Bueno, están a unos kilómetros de la costa, van practicando muy bien, detrás van Rafa y Arantxa y delante a Chema y Cuatro, y vamos, han hecho un cruce bastante bueno, están haciendo, espero que acabe un roncito por mi propio beneficio y bien. Venga, ya creo que prueba casi superada.